suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo naturalmente hablando del mal partido que hemos jugado ayer contra el celta y que hemos ganado in extremis por un gol a dos gracias al penalti tonto que ha cometido el jugador del celta sobre la ninja mal y que ha transformado de manera magistral el crack polaco rober levandowski que a pesar de los ataques de los palmeros de xavi para tapar las cagadas de legarense ya lleva 50 goles en sólo una temporada y media superando a un mítico crack del barcelona como enri esto es lo que ha dicho el crack polaco tras ser nombrado en vp del partido al finalizar el encuentro de ayer contra el celta vamos a escucharlo rober levandowski qué tal rober buenas noches vaya manera de finalizar el partido con el penalti como lo has visto estoy muy muy feliz hemos hemos ganado este muy importante partido para nosotros y si en primero penaleo en primero minuto yo no sabía qué pasó está un poquito algo raro pero después portero estaba demasiado pronto afuera de gol y creo que en la final la segunda penal yo yo he marcado que como siempre y está muy importante para 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 nosotros tres puntos y ahora podemos mirar champions league os ha costado la segunda parte dirías que el celta ha sido mejor en la segunda parte creo que en segunda parte hemos jugado no perfecto partido pero creo que sólo una situación la gol para celta vigo con suerte creo que pero el ofensivo estaba demasiado demasiado poco y si queremos ganar partido 23 0 tenemos que jugar no sólo 45 minutos pero 90 minutos y creo que está una para nosotros un primer objetivo para para futuro tú cómo estás robert cómo te encuentras porque no estaba siendo una temporada fácil pero llevas ya cuatro goles en tres partidos y me siento bien me físicamente también está esta semana hemos trabajado muy muy fuerte creo que para champions league que podemos jugar todavía mejor y si ahora creo que el primero partido en napole napole tenemos que jugar de este primero minuto hasta 90 minutos no sólo defensivo bueno pero también no me quiero imaginar a robert lewandowski en un equipo top como el city cuántos goles llevaría ahora mismo es alucinante como los palmeros de xavi para defender a legarense y tapar sus cagadas atacan a uno de los mejores delanteros vamos de la última década del mundo vamos a escuchar ahora lo que dijo xavi en la primera entrevista nada más terminar el partido contra el celta embadaídos vais a alucinar vamos a por ello xavi buenas noches hola buenas noches bueno enhorabuena por la victoria imagino que sufridísima agónica tiempo de añadido de penalti repitiéndose porque hoy al equipo le ha costado tanto hacerle daño al celta tiene esa sensación si tengo la sensación que hemos jugado bien y hasta el último tercio ahí nos ha faltado la claridad la calidad al final no no ha no ha relucido ha sido una pena porque nos ha faltado creo en el último tercio el último pase el centro ese pase definitivo que lo hemos encontrado en el 0 1 y nos ha faltado eso yo creo que hemos estado bien posicionados hemos estado bien en las pérdidas nos han generado poca cosa y al final bueno un partido de dominio nuestro que nos ha costado es verdad generar en el último tercio pero contento muy contento es un partido es un campo muy difícil ellos han hecho un trabajo brutal a nivel defensivo a nivel físico se han dejado el alma para para conseguir un punto y al final llega pues de manera así de manera agónica pero también es bienvenida no creo que el equipo ha hecho un esfuerzo la verdad actitud compromiso implicación ya dije que la decisión que tomé era para esto y bueno de momento está saliendo bien y desde la decisión 10 puntos de 12 y además el equipo creo que ha hecho un paso adelante hoy nos ha costado es verdad en el último tercio del general pero el equipo está bien está bien posicionado está atacando bien está bien a nivel defensivo está mucho mejor y bien contento contento por él por el paso adelante en general del equipo y evidentemente por los por los tres puntos que son oro hola chavi enhorabuena por la victoria muchas gracias e innecesaria todas las del buen posicionamiento estoy totalmente de acuerdo creo que la primera parte el equipo ha recuperado muy bien balón en campo contrario ha sido paciente hasta que ha encontrado el gol la verdad que lo ha hecho todo muy bien quizá en el último tercio te hablabas de un control fallido que ha podido frenar alguna ocasión que otra pero después de adelantarse el marcador enseguida habéis concedido una ocasión y el gol recibido en el primer minuto de la segunda parte está un poquito de en el debe del equipo no como se como se puede cambiar eso chavi sí totalmente de acuerdo ese gol en el primer minuto de la segunda parte además pues bueno está más que hablado son errores de concentración en una pared en banda izquierda nuestra que nos supera el lateral y juegan con larsen y ahí tienen calidad ahí tienen calidad pases listo hace un tercer hombre y no tenemos suerte en el rebote no creo que hemos defendido muy bien todo el partido y esa ocasión ha sido una una pena una pena porque creo que hemos hecho un partido notable compitiendo y creo que el equipo da un paso adelante hoy importante pero sí sí en el debe del equipo está esto no el intentar no encajar y conseguir estar con la portería cero david hola maqui enhorabuena gracias victoria en un campo muy difícil dentro de todas las mejoras que vienes comentando y que venimos comentando de estos últimos partidos una de ellas es la capacidad goleadora de robert más cuando ahora llega la champions crees que es una de las cosas más positivas el los goles que está consiguiendo levandos que de cara sobre todo a este final de temporada pero obviamente también pensando en la champions sí claro ahora desconectar tratar de pensar ya en recuperar y pensar en champions robert está muy enchufado como todo el equipo la verdad que han emocionado ver la capacidad de compromiso implicación del grupo del equipo del vestuario otra cosa es lo que se dice fuera pero dentro del vestuario la unión es espectacular así que contento contento y satisfecho por robert por la aportación con goles pero por el trabajo creo que se ha visto un buen barça hoy en general yo creo que xavi sigue riéndose nuestras putas caras lo siento pero no puedo expresarme de otra manera vámonos mejor con el temazo principal esta es la ridícula oferta que ha hecho real madrid a kilian mbappé vamos a por ello tan sólo 50 millones de prima de fichaje sueldo en la escala salarial de la plantilla es decir unos 13 o 14 millones al año lo mismo que cobra bellingham cross etcétera y 50% atentos a este dato 50% de derechos de imagen para el club es decir que kilian mbappé para fichar por el madrid aparte de cobrar una mierda que 13 millones pampa es una mierda cobrando 70 millones en el psg lo que le están ofreciendo otros clubs y además tiene que perdonar sabiendo como es con el dinero su familia como les gusta el dinero tiene que perdonar el 50 por ciento de sus derechos de imagen bombazo de última hora una fuente parisina de las más importantes y muy cercana kilian mbappé acaba de asegurar que en estos momentos el equipo que más prefiere kilian mbappé para jugar la próxima temporada sería el manchester city de pep guardiola el entorno del crack francés estuvieron ayer en manchester negociando con el city y los citizens aparte de convertir a kilian mbappé en el mejor pagado de la plantilla incluso por encima de erling haran estarían dispuestos a vender a julian álvarez bernardo silva jeremy doku y grillich para cuadrar el tema del fair play la misma fuente afirma que el segundo equipo que más prefiere jugar kilian mbappé la próxima temporada sería el fútbol club barcelona naturalmente si logra hacer los deberes en verano estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias forza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos 2 2 2 2 2 o